Mujeres, mujeres, siguen bailando, siguen gozando Mujeres, mujeres, vengan a gozar Cuando te meneas, cuando te meneas, cuando te meneas, cuando te meneas ¡Huyah, huyah! Culpa yo ya me voy a la playa, mi corazón es de silla en playa Y con el nuevo sabor de la música, ¡Banda! ¡Banda! ¡Ay! Arremangala, repujala, remangala Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda